¿Qué es la ecuación cuadrática? ¿Qué es la ecuación cuadrática? ¿Qué es la ecuación cuadrática? Después tenés 2 por el primero por el segundo, 2 por x, 2x, y por menos 3, menos 6x, ¿por qué 2 por 3 es 6? Y después tenés más el segundo al cuadrado, claro, el segundo es menos 3 y al cuadrado, como todo número real al cuadrado da positivo, da más 9, 3 al cuadrado es 9, bueno, más 9, todo esto igual a 6x más 23. Bueno, hagamos ahora que este signo menos le cambie el signo a todo lo que está dentro del paréntesis, menos x cuadrado más 6x y menos 9, así me decía la maestra en la primaria, no signo negativo delante de un paréntesis, le cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Bueno, de chiquito me lo enseñaron eso. Esto, 6x más 23 que pase restando 6x y 23 al otro miembro, ¿para qué? Para que me quede igual a 0, si no esta fórmula no es válida. Bueno, gente linda, empecemos con x cuadrado, con x cuadrado el único término que hay es menos x cuadrado, vamos con x, tenemos 6x positivo menos 6x, bueno, 6 menos 6 es 0, o sea, básicamente este se cancela con este, ¿no? Así que con x no queda nada, queda 7 restado 9, si a 7 le saco 9 me queda menos 2, y menos 23 es más conocido como menos 25. Bueno, todo esto igual a 0. Bueno, ¿qué problema? Esto no tiene solución. Bueno, en el campo de los números reales no tiene solución, pero sí tiene solución en el campo de los números complejos. Bueno, a ver, pasemos, x cuadrado sumando al otro miembro me queda menos 25 igual a x cuadrado. Entonces, acá separemos, separemos, un número que al cuadrado de negativo, en el campo de los números reales no tiene solución, o sea que en los reales, en el campo de los reales, esto es sin solución. ¿Por qué? O sea, la solución es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque ningún número al cuadrado te va a dar negativo, en el campo de los números reales. En el campo de los números complejos, acordate que y al cuadrado es menos 1, ¿eh? La unidad imaginaria al cuadrado es menos 1, claro. Entonces, ¿qué número al cuadrado da menos 25? Bueno, en el campo de los complejos, acá abro el campo de los complejos, tenemos dos soluciones. ¿Por qué tenemos dos soluciones? ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado da 25, pero 5y al cuadrado da menos 25, porque y al cuadrado es menos 1. Así que una solución va a ser menos 5y y la otra va a ser 5y. Claro, ¿por qué? Porque menos 5 al cuadrado es 25, y al cuadrado menos 1 da menos 25. Y 5 al cuadrado es 25, por y al cuadrado que es menos 1, menos 25. Y ahí tenemos la solución, pero en el campo de los números complejos. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consulta, me las mandas al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.